Estás a mi lado Porque estás aquí como espero yo Y hoy dibujaré suavemente un verso en mi voz para dártelo Y entre mis labios nacerán poemas que serán un señuelo Para reír, para llorar, para confesar en silencio Que no eres todo para mí Eres aire que enreda mi nombre Haz de mi vida un temení Donde seas tú El paisaje Y déjame vivir allí Si han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo para mí Agua, luz, amor Estás a mi lado Porque un día sí Así lo quiso Dios Te espero a mi lado Porque yo sin ti Que sería yo Hoy dibujaré suavemente un beso en mi voz para dártelo Hazme reír, hazme llorar Hazme confesar en silencio Que no eres todo para mí Que no eres todo para mí Si han ido en tu piel Si han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo para mí Porque eres todo para mí Agua, luz, amor Estás a mi lado Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero sol Cuando quiero sol A la luz ¡Gracias!